ahora mi paisano de Oaxaca y guerrero venimos acá en el monte cortando quelite no sé cómo se conoce en español pero en mixteco se dice En la de los años 2020 a la presidenta de los estos años en mayo ya conocí a mi país con otros días. La de los años 2020 a la presidenta de los Estados Unidos de los Estados Unidos es un TOP de los hombres. En la de las frajas, en los últimos años en el pasado la gente había anunciado por su actitud de los niños. y otros que tenemos la acción de todos los que tienen gente. Si tiene el times o el climáculo, cuando no tiene el comercio, entonces en Estados Unidos vamos a ver cómo se les va a llevar. ayer sabidurin donatayo so contendiendo no nunca si yo soy yo yo voy a ir a mi guayó en la ciudad a coa atrás y ni te daña da cuenta si yo no está yo no está yo ya yo contendiendo y ante ella lluvan con la trinidad yo te vi con dios y cuando no está yo en estados unidos son les de ello ha sido yo cayendo lluvan